Rusia dice que sus aviones militares patrullarán el Golfo de México. Como en los peores tiempos de la Guerra Fría, los cazabombarderos rusos volverán a patrullar cerca de la frontera estadounidense, en el Caribe y el Golfo de México. El anuncio lo hizo este miércoles el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en un momento de creciente distanciamiento entre Rusia y Estados Unidos, así como otros países occidentales, a causa de la crisis en Corea del Norte. Shoigu dijo que la actual situación política hace necesaria la reanudación de los vuelos estratégicos de larga distancia de cazabombarderos rusos con capacidad nuclear. La declaración del ministro llega horas después de que el jefe militar de la OTAN denunciara la entrada de tropas rusas en la frontera de Corea. Moscú dijo que esa acusación no tiene fundamento. Además, recientemente se registró un incremento de vuelos militares rusos sobre el Mar Báltico y el Mar del Norte en el espacio aéreo europeo. El anuncio de los vuelos sobre el Golfo de México se produce en un momento en que Rusia busca una política más activa hacia América Latina. Rusia anunció recientemente que está planeando bases militares en varios países del extranjero, entre ellos Cuba, Venezuela y Nicaragua. En julio, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que condonaría el 90% de la deuda a Cuba. Gorbachev, el mundo está a punto de entrar a una nueva guerra fría. El ministro de Defensa ruso también dijo en su declaración que el creciente ritmo y la duración de los vuelos requerirán más esfuerzos de mantenimiento, según reporta la agencia de noticias estatal y tartas. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin los reflotó y se volvieron cada vez más frecuentes. Estados Unidos trató de mantener la moderación el miércoles al conocerse el anuncio ruso. El portavoz del Pentágono, Steve Warren, se negó a calificar la vuelta de los aviones rusos como provocación. Dijo que Moscú tiene derecho, como cualquier otro país, a operar en el espacio aéreo y marítimo internacional.Eros rusos volverán a vigilar el Atlántico hasta el Caribe, el Caribe.